El PDF ya ha subido a... Soledad Raya Tierra Exactamente Esta es la tapa del libro Ya está el PDF Esto no, yo no voy a tomar nada de esto Pero si a alguno le gusta investigar un poco más Y ver qué es lo que sucede con las segundas marcas Lo que pasa con las segundas marcas La cantidad que tienen Porque uno dice, ¿cómo puede ser que manejen precios tan baratos? Bueno, habría que leer el libro porque la investigación que hizo esta periodista fue muy buena Está muy buena que en algún momento se pudiera... Un poco impactante para hoy en día el presente, ¿no? Pero vos no compras los videos, ¿qué idea de ponerle los de segunda marca después de esto? ¿O sí? Eso es lo que yo decía Claro, tipo... Yo como Sol Pampeano, ponle, yo me entero que Sol Pampeano Lo hacen con residuos de animales, ¿qué? ¿Ya no tengo más ganas de comprarlo? Gente, ¿les parecen los chavos más fin de año? Una vez que tengan todo el tiempo para leer el libro y léanlo Nosotros, hay una gente de Canal 26 que estaba en una pollería el otro día Le voy a preguntar qué estaban haciendo No, me dijo, estamos investigando Me dice, porque dicen que los pollos acá los inflan con... Sí Ah, hay un video de ese Cuando los congelan Yo vi un video de ese Pero claro, ¿qué te imaginás? No los dejaron entrar ¿Te imaginás que el pollero lo iba a dejar entrar? En la matanza Lo iba a agarrar a tiro Pero... Cuando fui a chupiar y... Claro, es verdad Es verdad que se congela Es verdad que cuando te bajan y vos vas a... La persona va a comprar Y te dice, te pido un cajón Te lo venden por kilo El kilo de todo el resto es hielo Está muy bueno Lo que pasa que... Es como dice él ¿Qué pasa con el comicio y el pelo? ¿Qué pasa con las segundas mangas? Vos te vas a dar cuenta que es este hielo Y luego vas a tener que decir Che, no voy a comer más nada Habría que ir a lo toro natural Pero también está el tema de la plata Hay un montón de cosas Y van a ver la cantidad de comidas que le agregan el almidón Y a la vez ves lo que el almidón nos hace al cuerpo Es un laburo muy bueno el libro para leerlo Y decir, me parece que en algún momento En alguna nota para salir de la pelota Del Mundial, de Boca, de River Estaría muy bueno para verlo Lo que va a suceder Lo que sigue es para abrir un poquito más el... Bueno, decían que en Sica el ladrillo lo... ¿Eh? ¿Rollaban? ¿Para hacer el churé de tomate? No, para hacer el churé de tomate No, no, el churé de tomate, papá Gente, lo tienen entonces esta en la película Antes de terminar el cuatrimestre 50 líneas 50 líneas En A4 Les pido que por favor No copien y peguen los comentarios que están en Google Porque yo igualmente copio las frases Y veo si están en el... Entonces... 40 líneas 4 Tamaño de la letra 12 En el que ustedes quieren ¿Bien? Y les pido que por favor No tengan en computadora No, porque ya más o menos Si no piden acá El señor Salvador Que se les va a... A... A proveer ¿Estuvieron viendo televisión? ¿Estuvieron viendo algo de televisión? Sí Sí, bien El trabajo práctico para el jueves que viene Este... Gente, este Lo hacemos al fin del primer cuatrimestre Para el jueves que viene 30 minutos De un noticiero de TN Hay que armar la hoja de botar De lo que ustedes esperan ¿Bien? Consígan ver el nombre de los conductores Les comento por ejemplo En televisión se les llama Barrila Cuando viene la presentación de TN Pero ustedes tomen los minutos En qué momento aparece el urgente En cómo se les llama Fíjense que Alerta le llaman ese 5N Crónica ¿Qué es el momento? Calculen cuándo es Y fíjense cuánto habla Y todo eso Son 30 minutos Tienen una Tienen 7 días Me armar la hoja de ruta Para entregar también En A4 Igualmente después Se refiere a hoja de ruta Es decir Bueno, minuto 0 Minuto 1 Minuto 2 Y así sucesivamente No se olviden Se acuerdan Pero comentamos La otra vez Tapiso Está el móvil Está, ¿qué más? Imágenes Se acuerdan Cuando hicimos visualizaciones El año pasado Que acabamos Se acuerdan Que estaban los chorros Que habían estado en Moreno Que estaban En el momento Comenzaron a utilizar Para empezar a tomar Imágenes aéreas Bueno, todo eso Que ustedes Lo van a ver Porque ustedes ya No ven como televidente Lo empiezan a ver Como periodista Me lo van describiendo Para poder Armar el tema De la ruta Sí, doctor Una consulta Va, influye mucho El horario En el que uno lo ve Porque a la mañana Digamos temprano Donde ellos más Se hacen hincapié Es el tema Tránsito Tiempo El pronóstico Todo Exacto Gente Ahora elegimos TN Porque la otra semana Después del jueves Vamos a ver C50 C50 también tiene otro ritmo Y el de la mañana Tiene otro ritmo Porque el de la mañana Se apoya mucho En Angeli Que es el tema Sí, con el clima Del clima Que es un maestro En el clima Y también muy bueno Cómo laboral El tema del tránsito Porque el tránsito Te comenta Y todo eso Chumén Cómo logran Poder ver En un Bueno, ahí tienen Pantalla Cómo trabajan El tema del tránsito Que ustedes ven Que se va transformando En amarillo Verde Y rojo Que es un mapa de calor Claro Habría que ver Cómo lo hacen Averígan A ver cómo se hace Eso es La Esa es La aplicación En el hardware Que la aplicación Tiene que ver Que se va Poniendo rojo Cuando hay La cantidad De celulares Que hay En ese lugar Entonces Esa es la señal Que larga Ese celular Entonces Al haber una cantidad Por eso se pone rojo Exactamente Exactamente Pero bueno Acá su compañero Me preguntó Accesorios Para poder grabar A través del celular Esto no está emulado Pero se los quiero comentar Para aquel que dice Y a mí me gustaría saber A ver Qué se puede utilizar Para grabar en celular Para poder hacer Fotoperiodismo O hacer periodismo móvil Con un celular Cuando vos grabás Esto no Esto es extra Chicos Cuando uno Uno va en la calle Y toca tener que hacer Una nota Cubrir Como me pasó Otro día Fíjense que en Instagram Hacía de Matanotia Hacía de Matanotia Hacía de Matanotia Hacía de Matanotia Lleva un gallo Un muchacho Que roba una camioneta Lo agarran a tiro Choca No llegó Ni canal No llegó No llegó No llegó No llegó ¿Quién fue el que llegó? Un muchacho Que suele llevar A Instagram También El periodista De Matanza No sé Exactamente Y empezó a hablar Y dijo Yo qué sé Sí, lo vi Lograba Exactamente Miren Cuando ya lo subió Me voy a pedir un aplauso Para el señor Pedro No, no Eso tiene A productor Este que hablamos No lo veremos Claro Exactamente Justo en Barcelona Con esto Lo usamos Para recatar Los partidos Sí Nosotros Para tener Un tipo Prevenido Esto tiene Esto sí o sí Tiene que tener Pestín Ese es el cable De la Play 4 Exactamente Bueno Esto se coloca acá ¿Qué tal? Esto se coloca acá El rojo Sabe en el micrófono Me parece Y el verde Es que sale Para monitorear Igual si no sabés El pues norchito Tiene un gráfico Tiene un gráfico Un auriculares Exacto Y que se enchufa En el rojo Por ejemplo Cualquier tipo De micrófono Que puede ser mono O puede ser estéreo Se puede encontrar También hay un Samsung Ya viene más grande Si ustedes Le quieren poner El canal que ustedes Tengan O el canal de Youtube Que ustedes tienen Y transmitirse en vivo Lo pueden transmitir Ahora les vamos a hablar Porque vamos a hablar Hoy de Cuando me vuelve Arrancan también Con el tema del Facebook Hoy se va a transmitir Otra vez Facebook Otra vez Es decir que viene ahora Otra plataforma Para laburar Esto se puede usar Con otro tipo de micrófono Pero no ocupa nada Esto Y la próxima vez Les voy a traer Y explicarles Lo que sale Con Osmo Osmo Es el Es el nuevo Es esa Si ustedes ven El programa Modo selfie Si De la mañana Gracias Que los modos selfie Tienen un estabilizador Esto nunca se mueve Nosotros tenemos esto Si tenemos que grabarlo Como el stick Como el palito De la selfie Exactamente Lo que pasa Que aquí Está cerca de 7.000 8.000 pesos Se pueden conseguir Más barato Lo que tiene Es que puedo correr Corro Y el celular Queda siempre estabilizado Tiene una balanza Es impresionante Estabilizar Y aparte También ahora hay Para los celulares Antro Está el tema De la Del reflector LED De LED A este también Se le puede colocar Un ambiental Se le coloca un soporte Se coloca un ambiental Porque si ustedes ven En un momento En modo selfie El mismo es su propio Cabar Tiene apoyo A veces en algunas escenas Pero el mismo Es el que labura Es un programón Porque el tipo Arrancó solo Después comenzó A tener que agregarle Por ejemplo Ahora en el verano Estuvo en Pina Mar Y todo eso Y lo empezaron A auspiciar A través de esto Que sí que Se graba Se sube Hoy vamos a hablar Un poquitito De lo que La nueva aplicación Que tiene Facebook Con respecto a la transmisión Ahora Porque Facebook Comienza A hacerle Partido A Youtube Igualmente Siempre caemos De largo Que vamos a practicar Igualmente Vos podés tener Todas las aplicaciones Pero necesitamos El tema del contenido Igual es todo lo que sea Todas las aplicaciones Que no se puede hacer La competencia Intran Intran Te ve también Lo que se va a hacer Exactamente Todavía no saben Cómo usarlo Mucha gente Eso también Eso también vamos a hablar Que tiene que ver Con el tema De televisión Porque pasa Ahora en la televisión Hoy a las 11 de la mañana Mi hijo Nosotros Por ejemplo No tengo el pack de fútbol No tengo el pack de fútbol Agarra mi hijo Che papá Vení Vamos a ver Los partidos de Boca Cuando voy Yo veo Por Instagram Un muchacho Pasa Todos los partidos Y nada No se corta Nada Esto que significa Es que hay manera De que si Todo sigue Y la Superliga En principio Dijo que iba a tratar De monitorear Para que nadie pudiera grabar No se puede No se puede Eso si le da Claro Ahí está Pero ahora Es legal Es legal Es ilegal La cuestión De la cantidad De suscriptores Que tienen 40.000 Eso Entonces la tecnología Tiene algo Que sobrepasa Ahora Igualmente ¿Qué pasa? Se necesita contenido Se necesita El contenido El otro día Alguien me decía Mirá Vos podés ser importante ¿No? Vos podés ser importante En el tema De la televisión Que es lo que nos compete A nosotros Hay alguno de nosotros Capaz que acá Nada De nada Les gustaría Aparecer en televisión Y ser top En televisión Pero una cosa Es llegar a ser top Vos caminás desnudo Por la calle Y te van a agarrar Todo Te vas a hacer noticia Vas a hacer noticia Desnudado Por la avenida San Martín Vas a hacer noticia La otra Es vos podés llegar A hacer noticia ¿Por qué? Por el laburo Que vos tenés Hay algunos que dicen Che, bueno Están las puertas Muy cerradas Todo Lo que sucede Es que hoy La tecnología Le ha abierto Una puerta A cualquiera Porque el que llegó Por ejemplo Con este muchacho Variado Que lo mataron En León Gallo Y Ruta 3 Venían de robar Una casa Se cargaron todo Y lo variaron La camión Estaba totalmente variada Fue el primero Que llegó Y hay algo que pasó La gente Ya comienza a comentarte Lo que vos grabás No pasa con la televisión tradicional Y atrás Abajo Vos veía los comentarios Yo lo veía por Instagram Muy bien Uno menos Gran frase que tiene Eduardo Feigman Uno menos Este no Y empiezo todos los comentarios Fíjense Lo que va a pasar Con la transmisión De Facebook A través de la Conde Los partidos Ahora La gente va a poder Comentarlos Interaccionar Esto que significa Que Facebook Compite Con el tema de Youtube En el hecho De que va a haber Una pantalla Que es más cálida Y es bien Hace lo mismo Están agregándole Y van a ver Como la tecnología Se va metiendo Lo que nosotros Vamos a hacer Es trabajar En todos los puestos En todos los puestos De noticias Pasar por todo El tema de la producción Y yo quiero darle Para el primer jueves Del mes de Perdone que los mate Con todo Todo de golpe Ya no Yo necesito Para el primer jueves Del mes de Abril Ya no vamos A dividir en grupos Creo que me parece Que acá podemos Hacer tres grupos Cuatro de abril ¿Eh? Cuatro de abril Cuatro de abril Quiero que Vamos a hacer Un noticiero Para pasar De un grupo De 20 minutos Del fenómeno Manaus ¿Y de dónde Lo sabe? Miren Hoy A ver Vivo en cómo arrancó Lugar de origen Rafael Castillo Si tienen Alguien ¿Cómo puede ser El estano kilómetro? Ada Miren ¿Cómo puede ser? Eso llegó a hoy A tener la planta más grande De Sudamérica De distribución Y en donde Los muchachos De Coca-Cola Y Pepsi Los miran de reloj Como diciendo Guarda que este Viene ascendiendo Creo que Superó Cien ventas Le digo entonces ¿Para cuándo es? Entonces ¿Qué jueves? Cuatro Cuatro de abril Entonces Para el cuatro de abril Hacemos el tema Del fenómeno Demaramos Bien Un conductor Dos columnistas Un mobilero Si el mobilero Tiene la gran luz De poder Ir y encontrar Al dueño En Rafael Castillo O en la planta Que tiene allá Los kilómetros De ruta 3 En Youtube Hay En una página Que tiene que ver Con empresarios Ya está Una parte hecha Que fue grabada Pero traten de hacerlo Usted De buscarlo Usted De ver De probar Por ejemplo Yo iría al supermercado chino Y le diría Que era el desmanto Claro Y me diría Por ejemplo Algún lugar Algún barco Un poquito más top A ver si toma el Manaus O ver qué piensan De la Manaus Claro O fijarse Provincia Exactamente A ver Vamos cerca al Manaus Que está en 43 kilómetros Está la planta ahí Está una de las plantas Todos los días Tomamos gente Exactamente Es una cosa Que creció De un año Para el otro Es una de las plantas Entonces averigüen Pero averigüen En los lugares Donde hay barrio Donde hay mucha familia Toma Manaus Pero Manaus También tiene Una segunda marca Ah Sí Tiene una segunda marca Ah Vichy Exacto Tiene una segunda marca Ahora Es el acervo Exacto Esa es la tercera La acerva de Hugo Fue la Ahora Averigüen Averigüen Esa es la tercera Averigüen para producir El noticiero Averigüen La cantidad de productos Que tiene La cantidad de productos Que tiene Averigüen Cuántas sales Haber hecho la publicidad Que hizo Porque ahora lanzó La nueva Esa es muy rica Y se sabe No choice Pregúntele A algún supermercado Che Cuántos Bajan Cuántas veces Les viene Y cuántas veces Les baja Y si el chino Y si el chino Es medio Y si Preguntarle También Mirá Yo necesito Porque estamos preparando Che Vos bajás La misma cantidad Que baja Coca-Cola Ni chance Y como les digo Vayan a algún lugar Traten de averiguar Por qué razón Todavía no llega La coleta Y por qué Es medio resistido En algunos lugares En el ramo de gira Entonces pregúnte Hay cosas Que hay que averiguar Hay que preguntar Por qué razón Cómo llega Porque pregúntele A los negocios Señales que está Por matanza Fíjense Que en Manaus También Te hace el merchandising De negocios Piosos y patillas Que lo pintan Y todo Que históricamente Son las Coca-Cola Exactamente Pero En YouTube Busquen El fenómeno Manaus Y ahí van a estar Ahí van a encontrar Alguien Que arrancó Con los ventajos El hombre Que está con la Corte Y está jugando Sí El burro también Y habría que preguntar Si el arrugamiento No va a llegar ¿Cómo se va a tomar La verdad No Esta gente Está lo del tema De 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 Manaus Entonces lo tenemos Para hacer los programas Entonces hacemos De 20 minutos No De 15 minutos Para que podamos Entrar más De 15 minutos De 15 minutos De 15 minutos